El constituyentista Jesús Faría afirmó que la medida de la congelación de precios en este momento no es viable y el incremento de los salarios es para facilitar el acceso de los trabajadores a productos y alimentos. Si tú le fijas los precios, los congelas y los costos siguen aumentando porque la inflación va a seguir incrementándose. Entonces los precios se van a ubicar por debajo de los costos y nadie va a estar en capacidad. Se producir en esas condiciones, ni los públicos ni los privados. Es por eso que la congelación de precios en estos momentos no es viable, aunque a nosotros nos parece algo atractivo.